Estoy sudando porque estaba, estaba arreglando unas cosas Hoy es cumpleaños de Marco, estuvimos festejando su cumpleaños Familia, ya llegué a la casa, sana y salva Ya voy a agarrar mis cosas, como mi compañerita Buenos días familia, como amanecieron, miren ya llegué al trabajo y vamos a empezar nuestra mañana Está haciendo demasiado aire, miren, les voy a enseñar las palmeritas, toda la noche estuvo muy fuerte Pero ya llegué, ya llegué, ya llegué Miren, allá vivo, allá vivo Aquí, aquí trabajo, miren, se llama Marquetón Y este, estos son los estacionamientos Ahí venden unos tacos muy buenos Ahí esa es la tienda donde nosotros siempre llegamos Y mi cliente de todos los domingos ¿Cómo amaneció? Sí, feliz cumpleaños Toda la familia le desea feliz cumpleaños Me va a tener, miren, muchas gracias, siempre me trae un café todos los domingos, ¿verdad? Me espera porque sabe que soy puntual Gracias, gracias Y ya llegamos, miren Ya llegamos, está muy fresco Sí, ¿verdad? Venga, ya, ya puede pasar, ya llegamos Compromiso Compañero, buenos días compañero Dígale hola a su esposa y a su niña Miren, ahí está, ahí está Vamos a empezar, bye compañero Gracias Aquí, miren, ya los voy a tomar Y ya llegamos Les voy a mostrar un poquito, miren Todavía no he ponchado, no he entrado, entonces todavía puedo No cuenta, no cuenta Bye Voy a mostrar lo que mi cliente me trajo Miren, me trajo un café Está calientito Vamos a revisar la bolsa Un chocolate Susanita siempre los comen Y me trajo una hamburguesa Un desayuno Muchísimas gracias Y una notita De motivación Que este día sea mejor Que el de Ah Oh, que el que ya pasó Cuídate mucho Muchas gracias Tiene muy bonita letra Muy, muy bonita letra Y También Papita Y qué más Y aquí viene leche Azúcar Muchas, muchas, muchas gracias Aquí está Aquí los vamos a poner Y Nos los vamos a comer un ratito más Así que Muchísimas gracias Ya salí de trabajar Y vamos a agarrar unas paletas Pero no sé De cuáles ¿Paletas o nieve? ¿Qué les llevo? ¿Qué les llevo? Vamos a llevarles No sé Son cuatro Vamos a llevarles Estas Paletas Y Una De nieve Esta Vamos a llevarles Esta Señorita Buenas tardes ¿Cómo está? Gracias Familia ¿Cómo están? Buenas tardes Ya sé No los había saludado En todo el día Bueno, sí Pero no había puesto Mi cara Entonces Ahora sí Formalmente Buenas tardes Ya salí de trabajar Y Ya Me voy Para la casa Miren Se ponen oscuros Ya me quiero ir Está haciendo demasiado calor Demasiado calor Bueno, sí Tengo calor Era lo que iba Pero está haciendo mucho aire Y está frío Es mi premenopausia Ah, no es cierto Pero tengo calor Estuve muy ocupada Miren, les voy a mostrar Esta es mi vista De todos los días Esa Ese es un taller Aquí es una aseguranza Y acá están los locales Entonces Siempre Es lo que todos los días Miro Así que ya voy para la casa Mi papá Yo pienso Que mi papá Está estacionado A aquel lado Pero Como traía cosas No estoy seguro Ni siquiera fui a checar A ver si era él Pero mi papá Está por allá Mire la camioneta Y allá trabajo Y esos son los locales Y está haciendo frío Pero Yo tengo calor Miren Estaba ocupada Y estoy sudando Porque estaba Estaba Arreglando unas cosas Hoy es cumpleaños De Marco Estuvimos festejando Su cumpleaños Yo creo que por eso Estaba Así como un poquito acelerada Porque Tenía que hacer mi cuadra En el trabajo Pero estaba Ocupada En el festejo Y como es un poquito Más tarde Faltan 10 para la una Y siempre estoy A esta hora en la casa Miren Ya salió el sol Por eso me siento así Como un poquito acelerada Raro de mí Miren Aquí está Tengo calor Ya Ya me voy para la casa Y ¿Qué creen? Si me comí el desayuno Que me llevó Que me llevó Que me trajo Mi cliente Su muy bueno Muchas gracias Señor José Muchas gracias Así que Vámonos para la casa Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Familia ya llegué a la casa Sana y salva Ya voy a agarrar las cosas Como mi compañerito Siempre me acompaña El fin de semana Al carro Y todo eso Decía Me hace falta algo Y sí No traje mi saco Pero lo bueno Pero lo bueno Que siempre Traigo En la oficina Extra Y ya Llegué Llegué Miren ¿Qué les dije? Si era mi papá Porque no está el carro aquí Entonces Era mi papá Pero ¿Dónde estaba? No sé Dónde estaba ¿Le puse el treno? Sí Sí Le puse Miren qué bonito Se ve en las montañas Y ahí Llegué Vamos a agarrar las cosas Y listo Tengo calor Está muy fresco Pero yo tengo calor Es que la oficina estaba calientita también Y ya Agarré mis cosas Oh Con razón Yo traía la Para abrir la puerta aquí Pero se me olvidó Con eso de que Nunca la traigo Y nada más me la prestan Como el fin de semana Ay Aquí Aquí Es que casi se me cae Ya Ya la estoy abriendo Aquí está Qué rico clima Hola mamacita Hola mamacita Aquí vamos Mire Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ya te extrañé Dígale hola La familia La familia ¿Cómo están? Dile ¿Cómo están? Bienvenido Oh no nos hemos presentado Diles Bienvenido un día más A su canal De su Ya Ya familia Porque Ya se aceleraron ¿Qué pasó? ¿Ustedes vieron eso? Espero que no hayan visto eso Ya Te quiero mucho Pero mami Mira estoy cargándolas Una madre Todo lo puede Esa madre Todo lo puede Quiero mucho No, no, no No mujer No, no mujer Revisa la bolsa Revisa las bolsas Revisa las bolsas Sí Estas bolsas Melani Tú también Venga mami Nieve Nieve, nieve Me han acompañado En mi día de En mi día de trabajo Y ya les traje Chao, 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 chao ¿Recuerdan? Que recuerdan Recuerdan que les comenté Que fue el cumpleaños De mi compañero Y aquí les traje El pastel Que me dieron Mira, Nico Mira, Nico Ahora sí lo compramos En Marketón Compañeros Compañeros Familia Este es el lugar De las bolsas Hola ¿Qué estás haciendo? Hablando de japonés ¿Estás hablando japonés? ¿Sabes hablar japonés? Soy chihuahua ¿Quién te enseñó A hablar japonés? Tú sola A ver Guau Lo aprendiste De las caricaturas ¿Verdad? A ver Háblame más ¿Cómo se dice Mi nombre es Susana? ¿Y cómo se llama Mi mamá Se llama Susana? Y mi tita Mi tita es Noemi ¿Cómo se dice En Japón? Guau Me gusta tu japonés Este es paleta Susana A ver Vamos a intentarlo abrir No puedo abrir No puedo abrir Se dice No puedo abrirlo Abrirlo De limón De limón Familia Ya me voy a despedir De ustedes El día de hoy Porque es un día Para estar con la familia Domingo Bonito Pero tenemos que Lavar Y tener que planchar Miren lo que vamos a comer Gracias a mi hermano Este Buenas tardes Toda la familia dice Buenas tardes Buenas Tarde, tarde Hoy es día de Se llama como todos los días Llegando del trabajo Entonces Yo ya Ya la traigo puesta Esta me encanta así Andar suelta Pasa un bonita tarde Todos Feliz domingo Y un Abarazo Rápido Abara Así se habla Abarazo Abarazo A todos Susanita Ven a despedirte Despídete Pasa un bonita tarde Y un beso Para todos Susanita Y A Adiós Bye Subtitulado